Esto es Semanario Líder, el medio informativo del partido de las y los guatemaltecos de corazón. El municipio de Villanueva, municipio del departamento de Guatemala, le han presentado. Entre los temas a tratar estarían los siguientes. Reliferación de plagas en las colonias Aníbal Archila y La Esperanza. En Ciudad Perónia existe un centro de salud que está completamente terminado, pero aún no está en funcionamiento. Más personal y ampliación de turno de atención a pacientes en los centros de salud que atienden a las colonias de Bárcenas y San José Villanueva. Quienes sí se hicieron presentes a la situación de la bancada líder, el mismo día que se citó al ministro Villavicencio, fueron los líderes comunitarios de las colonias que se han visto afectadas por la falta de condiciones ideales de salud. Los comunitarios, junto a Víctor Duarte, secretario municipal del partido líder en el municipio de Villanueva, manifestaron su descontento e inconformidad. Asimismo expresaron que mientras el pueblo de Villanueva sufre serios problemas en el área de salud, los encargados de la cartera prefieren evadir el tema. Por otro lado, la alta dirigencia del partido líder se hizo presente en el municipio de Fraijanes, en donde fueron recibidos por pobladores de la aldea Los Verdes, donde junto al secretario municipal del partido líder en ese municipio, el señor Pedro Meda, le dieron la bienvenida a los diputados Nery Rodas, a la diputada Delia Bach y al diputado Leonardo Camí, secretario ejecutivo departamental. A la actividad llegaron unos 300 residentes desde la aldea, con el objeto de dar seguimiento al programa de Comprometiéndose con Guatemala que ha impulsado el doctor Manuel Valdizón. En esta oportunidad el compromiso adquirido fue sobre evitar la contaminación del río y especialmente el recapeo del tramo carretero que abarca del kilómetro 25 hasta el kilómetro 40. Luego de asistir al municipio de Fraijanes, los diputados de la alta dirigencia del partido líder se dirigen al pasaje Concepción, ubicado en el municipio de San Miguel Petapa. Entre el lodo y bajo un fuerte aguacero, los diputados no dejaron pasar la oportunidad de visitar esta comunidad y fueron recibidos por unas 400 personas que junto al señor Erick Hirong, secretario municipal del partido, líder en San Miguel Petapa, presentaron a los diputados Nery Rodas, Delia Bach y Leonardo Camí la solicitud formal de la construcción de drenajes de la localidad y un tramo de asfalto, ya que por más de 30 años no han sido atendidas sus peticiones. Los diputados firmaron el documento de compromiso adquirido como parte del programa comprometiéndose con Guatemala que impulsa el máximo líder del partido, el doctor Manuel Valdizón.